Hay un estudio maravilloso que tiene que ver con algo que va a suceder. Algún telescopio ha captado el momento exacto en que una estrella muere y en ese proceso termina devorando a los planetas de su sistema. Esto te hace pensar en el Sol y la Tierra, ¿no? Exacto. Evidentemente algo así va a suceder dentro de muchísimo tiempo y es materia de análisis de la ciencia hoy. Por eso lo tenemos en línea al astrónomo, investigador, docente, a Diego Bagú. Diego, qué placer escucharte, Gustavo y Raúlio, te saludan. ¿Cómo va? Buen día. Hola, Gustavo, Raúlio, buen día. Gracias por el llamado. ¿Cómo están? Qué maravilla, ¿no? Esto que se ha captado. Ya lo creo. Cómo va evolucionando todo a tal punto. Yo estaba viendo ahí las fotos del momento exacto en que esta estrella muriendo toma este planeta. Qué cosa increíble. Sí, es increíble porque los tiempos y las distancias a escala astronómica, voy a decir una verdad de perogrullo, son muy grandes, una dimensión muy extrema comparado con lo que son los tiempos y las distancias a escala humana. ¿Y por qué hago referencia a esto, yendo a tu comentario? Porque en la vida humana es imposible ver la evolución completa de una estrella. Entonces, ¿por qué? Porque eso lleva millones y millones de años, la evolución en sí misma. O la formación de un planeta, o la formación de un sistema solar. Entonces, vale la pregunta de, ¿y entonces cómo es que sabemos cómo evolucionan las estrellas si como humanidad tenemos solo unas decenas de miles de años? Y es más, solo pocos siglos en cuanto a lo que es la ciencia moderna. Bueno, lo que uno hace es tomar fotografías del cielo en donde vemos objetos, ¿sí? Con distintas edades. Yo siempre hago la analogía de, supongamos que un extraterrestre pudiese observar nuestro planeta, ¿no? Y entonces no pudiese ver la evolución de un bebé hasta que es un anciano, un adulto mayor de edad. Entonces, ¿qué haría? Sacaría, si estuviese un día solamente en la Tierra, le sacaría una foto a un recién nacido, una foto a un niño de tres años, de cinco, de diez, un adolescente, un adulto. Entonces, a partir de esa composición de imágenes de distintas personas, ¿sí? De distintas personas, en distintos momentos, ¿sí? De cada una de ellas, se podría dar una idea de cómo evoluciona un ser humano. Lo mismo hacemos con los objetos en el cielo. Bueno, sacamos la foto de una estrella cuando está naciendo, de otra estrella cuando está muriendo, de otra estrella en una etapa media de su vida, como puede ser el Sol, y de esa manera podemos comprender lo que es la, por ejemplo, evolución estelar. En este caso en particular, fue impresionante poder ver, porque te podía ocurrir una vez en la vida y nada más, y quizás nunca, justo vimos el momento en que una estrella que está muriendo y que va, se comporta de manera similar a cómo se tendría que comportar el Sol, de acuerdo al conocimiento que tenemos, justo está devorando a un planeta. Así que realmente es un trabajo impresionante, extraordinario en ese sentido. Es extraordinario. Yo te escucho, Rolva, que te saluda. Digo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Nada, y yo también voy a decir una tontería de perogruyo también. Digo, no somos nada. Hubiera dicho mi abuelo, no somos nada. Pero al mismo tiempo, y esto es particular, a mí me asusta, yo te soy sincero, yo soy de las personas, también es parte de la ignorancia, ¿no? A mí no me cuenten nada. Yo no quiero ver cómo, o ni siquiera imaginar. O sea, pero qué sé yo, pero qué sé yo. Mirá si mañana a la tarde me descubren algo que puede suceder dentro de 25 años. Digo, uno piensa en sus nietos, sus bisnietas, pero más allá de esta tontería, digo, ¿modifica al presente lo que se está viendo y verificando que podría pasar en 5.000 millones de años? Digo, ¿se puede modificar el presente o cuestiones que hoy eran de una manera y que a partir de esto pueden ser de otra manera? ¿Me explico? O sea, el sol está envejeciendo, eso querés decir. El sol envejece, digo, ¿y esto puede modificarse? A ver, no vamos a poder modificar que el sol envejezca de ninguna manera. Hay dos cuestiones. La primera, haciendo referencia a lo que decías, es cierto que no somos nada en cuanto a escalas, reitero, en cuanto a escalas temporales. Si estamos hablando de escalas temporales en el universo de millones y de miles de millones de años, decir que nosotros como especies sapiens tenemos como muchos, 100.000 o 110.000, lo que sea, más o menos, en ese sentido no somos nada. Lo maravilloso, lo maravilloso de la vida, y en ese sentido hago referencia a una de las tantas extraordinarias frases e ideas de Carl Sagan, lo maravilloso de la vida es que la química en un planeta perdido, en una estrella, entre 200.000 millones de estrellas de una galaxia, en un rincón del universo, tomó conciencia propia. Y hoy en día se puede hacer estas preguntas. Eso es lo maravilloso de la vida. Y tiene un impacto filosófico muy fuerte, más allá de la ciencia. Es verdad. Salimos de la ciencia y entramos en la filosofía. Yendo a lo segundo que marcas, digamos que comprender esto de alguna manera es ir incrementando el conocimiento de la naturaleza. Y por qué no pensar, porque falta ni vos, ni yo, ni nuestras próximas generaciones verán lo que va a ocurrir dentro de 5.000 millones de años, que es cuando a nuestro Sol comience a ocurrir lo que le ocurre a esta estrella. Sí es cierto que, por qué no pensar que como especie nos podemos viajar en generaciones y en generaciones, viajar a otros mundos e ir más allá de nuestra propia estrella, como legado, digamos, de nuestra generación. Bueno, nuestra generación y las pasadas, las próximas pasadas, es la que está generando los primeros pasos. Primero para comprender mejor el universo. Por ejemplo, para comprender qué es lo que le va a ocurrir al Sol. Hace 200 años no sabíamos que al Sol le iba a ocurrir lo que le está ocurriendo a esta estrella. Y esto fue resultado del último siglo. Eso por un lado. Y por el otro, somos la generación y la anterior también, que da esos primeros pasos en el espacio como para poder trasladarse. Entonces, me parece que todo suma en ese sentido. Tomando un poquito lo que decís, y yo te hago preguntas de ignorante, ¿no? Pero digo, ¿está bien pensar o es lógico pensar, digo, si la palabra lógico tuviera lugar en esta nota, ¿no? Porque se va, se escapa bastante. Digo, ¿es lógico pensar que los extraterrestres son tal vez seres buscando dónde mudarse? Se podría pensar, se podría pensar porque si hay algo que nos dejó o que nos está dejando este conocimiento científico, es que todas las estrellas y todos los planetas tienen una vida finita, ¿sí? En términos geológicos, en términos astrofísicos, tienen una vida finita. Una estrella no es para siempre. Un planeta no es para siempre. Dicho eso, vale preguntarse, ¿existirá vida más allá de nuestro planeta? Y es tan vasto el universo, tan vasto en cantidad de cuerpos y objetos celestes, y la química que dio origen a la vida en la Tierra está distribuida por todo el universo. Que es raro pensar, esto será una cuestión estadística, una cuestión matemática. Es raro pensar que la vida... Sí, es imposible que somos los únicos. Es que es un acto egoísta, ¿no? Decir que somos los únicos. Es un acto muy antropocéntrico, ¿no? Claro, claro. Entonces, es mucho más difícil, en términos estadísticos, pensar que somos los únicos a que haya otra forma de vida. Ahora, dicho esto, una cosa es la vida, la posibilidad de que haya vida, es decir, de metabolizar una entidad que metabolice la energía circundante para provecho propio, ¿sí? Dicho muy por arriba, el concepto de vida, y otra cosa es vida inteligente, ¿sí? Porque acá estamos hablando de vida y a su vez de vida inteligente. Entonces, ahí ya los interrogantes, digamos, crecen en gran medida. No lo podemos saber. Bueno, sería el hallazgo, ¿se imaginan, no? Más extraordinario y más importante de la historia humana el poder llegar allá. Primero vida y ni hablar, ni hablar si llegamos a encontrar vida inteligente. Sería algo impresionante. Imagínate. Diego, como siempre, gracias por esta charla. Me encanta hablar con ustedes. Al contrario. Sí, maravilloso. Yo soy parte de un grupo de profesionales con los cuales yo hablo siempre y tienen un brillito de pasión en los ojos y en la expresión, cada vez que hablan, ¿viste? Digo, que qué lindo... Porque, por supuesto, trabajar en la Argentina, todos sabemos que se gana mal. Olvídate, olvídate la parte de guita que ya sé que es un desastre. Pero digo, es maravilloso ser ustedes tan apasionados todos los días en ir a laburar, ¿no? La astronomía es la pasión de mi vida, sí. Yo creo que pasa por ahí. Deben ser de los pocos seres que, digo, han soñado de chicos con ser astrónomos y lo han logrado. Viste, que todo lo que hicimos... Y tu desafortuna. Claro, eso es maravilloso. Hemos intentado ser bomberos, policías, astronautas. Bueno, me parece que es lo más cercano al logro más grande de un ser humano desde que es chico. Y a mí eso me emociona y me parece alucinante, realmente. Gracias por tus palabras. Gracias, Diego. Abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, Diego, astrónomo, docente, investigador. Contando esto, que eso, la vida, la naturaleza... Es extraordinario. Realmente me apasiona preguntarle a los que saben, ¿no? Sobre estas cosas. Que de alguna manera ojalá sirva todo esto para darnos cuenta. Está bien, vos me dirás, dentro de 5.000 millones de años, ya está. Pero digo, este mundo en el cual vivimos puede durar muy poco. Sí, sí. Que en términos geológicos es poco, como decía. Claro, a ver, ¿qué te está diciendo la naturaleza? Mirá, la Tierra tiene 5.000 millones de años más. Sí, sí, sí. Ahora, si vos la rompes toda, dura dos años. Ojo, claro, tal cual, tal cual. ¿Se entiende? O sea, está en nosotros, no solo buscar otro lugar en estos 5.000 millones de años, sino cuidar el que tenemos. Que es maravilloso. Exactamente, es extraordinario. Es extraordinario. Pero es tan cierto lo que decís que con un simple número te das cuenta que, ojo, que falta poco, más allá que en términos geológicos, como decía Diego, sea muchísimo. El Sapiens, recién lo dijo, tenemos 100, 110.000 millones de años. 110.000. Nos quedan 5.000 nada más. Digo, ojo. Gracias. Gracias. Gracias.